La validación de datos es una consecuencia del ajuste que está haciendo el gobierno a través de las políticas del Fondo Monetario Internacional que ha adoptado como propia. Eso siempre lo venimos diciendo, en septiembre hubo la incompatibilidad con el progresar, después hubo una auditoría en varias provincias que dejó a varias compañeras y compañeros por fuera del potencial trabajo, las peleamos nuevamente todo diciembre, tuvimos 6 marchas en 6 semanas con una camping en el medio y hoy tenemos más de 150.000 personas suspendidas porque o no pudieron acceder porque no tenían la tecnología, porque necesitaban un celular para hacer la comprobación de vida, porque no sabían leer o escribir, porque no andaba la aplicación, hemos estado un mes y medio peleando para que pudieran corroborar los datos y ni siquiera en las sucursales donde habían puesto los puntos podían resolvérselo y decían, y bueno, no vas a cobrar. Esa era la respuesta que tenían para las personas que no podían acceder a esto. Creemos que hay una gran desigualdad en decir que lucharían contra la corrupción porque quedan entre medio las personas que no tienen el acceso, porque la realidad es que los sectores más vulnerados del país no tienen políticas públicas que estén direccionadas hacia la solución de los problemas a la generación del trabajo. Todo lo contrario, vimos a Massa decir que va a comprar mil millones de dólares para tratar de nivelar la cuestión financiera. Cuando nosotros lo que realmente proponemos hace más de un año, un año y pico, con proyectos incluso, es generar trabajo. Entonces, creemos que la afectación es directa hacia quienes menos tienen, se tiene que dar un paso atrás, ahora han abierto una brecha para poder corroborar si estos datos entran o no entran, esperemos que sí, y que no se suspenda esas 155 mil personas que dependen de esa plata para poder vivir el día a día. Gracias. 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 Gracias.